Aquí en 1965 estábamos todavía en periodo de nacionalismo irsútil, nos daba terror que nos explotaran el petróleo y no éramos capaces de hacerlo nosotros mismos y entonces nos caímos en el movilismo. Justamente la ACP se funda en momentos en que era claro que en unos años íbamos a quedarnos sin petróleo. Y de las primeras cosas que comenzó a hacer la asociación, que me acuerdo vívidamente, es publicar las curvas de cómo la producción en Colombia iba a ir cayendo y cómo la demanda iba subiendo y por lo tanto eventualmente nos íbamos a dejar de hacer datos suficientes, como nos pasó en 1975 una etapa amarga para el país.